Para mí siempre es un placer conversar con ustedes. Margarita, pues yo quería empezar con unas preguntas acerca de tu libro. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de escribir este libro y por qué el título Margarita va sola? Este libro nace por una propuesta de la editorial Penguin Random House que me había pedido hacer una recopilación de columnas, de todas las columnas que he escrito desde que comencé a hacerlo públicamente. Y nos pareció que era tal vez muy aburrido simplemente juntar un mundo de columnas y apilarlas y agruparlas. Entonces yo les propuse unir una serie de textos inéditos que yo he venido escribiendo y entre esos textos inéditos estaba como un diario y nos pareció que se podía eso convertir en una sola narración. Entonces creo que ahí Carolina López, que fue la editora, pues ella es la editora del libro de Penguin Random House, ella hizo esa articulación de esos textos muy personales, muy confesionales, con los que correspondían a las columnas de los periódicos, de los periódicos del periódico El Tiempo, sobre todo de otros medios donde he trabajado antes, donde había escrito antes. y ella lo hizo de tal modo que el libro se puede leer casi como si fuera un solo cuento y eso me pareció muy interesante y es un crédito que le tengo que dar a ella. Así que este es un libro que se escribió solo y que estas cosas que yo hago, que son como unos ejercicios a veces literarios, que son escritos sobre pensamientos, sobre sensaciones que voy teniendo con respecto a lo que voy viviendo, pues todo eso es parte del hábito de escribir que yo tengo, que siempre ha sido así y fue una fortuna poderlo enlazar con estas columnas que yo había escrito y que muchas de esas columnas se generaron en esos ejercicios que yo hacía ad libitum. Y en cuanto al título, Margarita Basola, surge por lo menos la expresión Margarita Basola desde el momento en que me despidieron del tiempo por escribir una columna refiriéndome a su dueño, a Luis Carlos Armiento Angulo, sin haberlo nunca nombrado, pero bueno, me despidieron y como un acto de rebelión yo decidí montar, digamos, mi propio periódico que le llamé desperiódico o imperiódico, un sitio web que bauticé Margarita Basola como queriendo decir, pues, no necesito que nadie me diga qué debo escribir y qué no. Entonces Margarita Basola, Basola con su pensamiento, con su libertad de decir y de ser. Así se llamó el sitio web, pero después cuando empezamos a revisar todas estas columnas me pareció que ese mismo título le iba muy bien al libro. Muy bonito. Margarita, cuando uno lee el libro, pues, lo encuentra como lleno de reflexiones, lleno de reflexiones, introspectivas, personales, anécdotas. Entonces, pues, estaba pensando en hablar de una o dos de ellas para que nos comentaras más. Por ejemplo, dijiste el libro que te da miedo a soñar y me pareció interesante y quería saber que nos contaras un poquito ¿por qué miedo a soñar? Sí. Porque, por lo general, los sueños que tengo son un poco angustiosos. Yo casi nunca tengo sueños alegres, sino que son sueños inquietantes. sueños de los cuales cuando estoy soñándolos yo quiero despertar. No quiero seguir soñando eso. Y en el libro me refiero a esa especie como de de intruso interior, de extranjero interior que me va mostrando una película en los sueños sobre la cual yo no tengo ninguna autonomía. Y a mí me muestran esas imágenes sin que yo tenga voluntad ni de quererlas ver, ni de haberlas creado, ni nada. Digámoslo a ese extranjero, el inconsciente, ¿no? Y entonces no me gusta sentir esa incomodidad aunque los sueños son reveladores de muchas verdades. Yo siento que a veces no nos queremos decir en la conciencia. Debe ser un poco también eso, ¿no? Miedo a esa verdad que lo confronta a uno. Interesante. Margarita, durante el libro también cuentas como ese interés por leer ha cambiado en tu vida. Y yo pienso, ¿no? Que en Colombia todavía nos falta mucho disfrutar la alegría de leer, la experiencia de leer. ¿Qué reflexión tienes sobre la lectura y sobre la importancia también de ella en el aspecto cultural de nosotros como sociedad? Es una lástima que se esté perdiendo el hábito de leer. Nosotros vemos que los jóvenes no leen porque esta invasión mediática lo que pretende es que la información sea rápida, que no se detengan a reflexionar sobre las cosas que leen, sino que todo es comida rápida en términos de lectura también. Y eso lo que está impidiendo es practicar el arte de la demora, demorarse en una página, en un, sí, en una página puede ser, en un texto. Cuando ven que el libro es muy largo, como que le corren cuadras y salen corriendo, ¿no? Y lo evitan, evitan ese momento silencioso que requiere la lectura, porque ahorita estamos muy ametrallados con el ruido, con la información que permanentemente nos botan. Entonces yo sí considero que es importante para el desarrollo intelectual, ético, también poder tomarse el tiempo de leer y rescatar el placer tan grande que brinda la lectura. Muchas gracias, Margarita. Margarita, cambiando un poco de tema, hace poco regresaste a la pantalla grande con Viaja al centro de la tierra, un libro de Julio Verne, y quería preguntarte cómo fue esa experiencia y si hay alguna conexión entre esta película y un mensaje sobre el medio ambiente. Sí, el mensaje sobre el medio ambiente es directo. Es una serie que está hecha para adolescentes, no tan grandecitos, y para niños. Y fue muy gratificante para mí estar allí, no solamente por ser actriz, sino porque me conecté con los muchachos, con los niños. Los niños eran realmente los protagonistas y yo hacía de abuela del protagonista. y ese nieto y yo tenemos una relación muy cercana, muy estrecha, y yo a través del personaje fui aprendiendo mucho de los niños, de esa frescura, esa inocencia. El personaje de la abuela también tenía que tener esa chispa un poco infantil, o un poco tener esa curiosidad tan viva que tienen los niños. Entonces me sirvió como actriz y como persona. Fue una delicia poder estar en esa serie, sobre todo por la relación con los niños, como te digo. Muchas gracias. Ah, bueno, ¿qué le dices? Lo del medio ambiente, sí era un tema fundamental, porque se supone que ellos, esa abuela y ese nieto son descendientes de Verne, que descubre como una dimensión a la cual se puede acceder y desde la cual también se puede curar, se pueden curar desequilibrios que hay en el planeta. Vándalos, su versión creativa.